Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos visitando el Panteón de Herrera en la bella ciudad de Zacatecas. Acompáñennos a dar un pequeño recorrido durante un ratito para que vayan conociendo y si ustedes tienen la oportunidad, vengan a visitarlo, ya que aquí descansen en paz varias celebridades o varias tumbas están aquí situadas que son bastante famosas a nivel nacional, tal es el caso de la mujer de piedra y también de Juana Gallo. Entonces, ahorita vamos a pasar entre las tumbas un poquito para que conozcan hay algunas que son muy viejas y otras que tienen peores condiciones, otras que están en un buen estado pero quédense a acompañarnos, solamente será un pequeño recorrido rápido en lo que llegamos a la tumba de la mujer de piedra para contarles así su historia y también la de Juana Gallo. Entonces, acompáñennos a este recorrido. Miren, vamos a ir checando que aquí hay algunas tumbas muy antiguas pero también hay otras que están en buen estado. El único problema de aquí pudiese ser que están muy amontonadas las tumbas y eso nos impediría un poco el paso pero pues eso no nos va a detener. Igual mientras se siga estrenando este video pueden dejar en los comentarios que otros videos les gustaría que hiciera para el canal. Así como si quieren que sean retos, si quieren que sigan haciendo visitas a más cementerios, en lo que ustedes quieran, lo que quieran ver en el canal pueden dejarlo en los comentarios para poder crear más contenido. 1958 Esta tumba ya está muy destrozada Vean esta de aquí Aquí estaría bastante padre para hacer alguna película de terror Aunque Será mejor hacer una visita de noche, pero Es muy inseguro Ahorita salir por las tardes Entonces Espero que les esté gustando, que les guste, que no Les importe y se queden hasta el final Varias personas también nos han contado De varias apariciones que suceden en este panteón Por ejemplo, hay una zona Donde solamente entierran a niños menores Y nos dicen Que Bueno, miren, por aquí creo que está Hay una tumba de un niño Que tiene juguetes Entonces dicen que han visto Que ese niño sigue jugando por ahí Que hay ocasiones en que por las noches Sale ese niño Y se pone a jugar con juguetes Que en ocasiones Han encontrado sus juguetes En otras tumbas Pero Lo extraño es Que la tumba de este niño Está sellada Es una No sé cómo lo llamen Pero tiene como un corralito alrededor Y no puede salir nada de ahí Está cerrado con llave Pero los juguetes los se encuentran En diferentes partes Vamos a continuar aquí Aquí ya Miren, como esta tumba ya no tiene nada Arriba Vamos a ir por un ladito Para que no Puede ocurrir un accidente Si ven Esta también ya está muy sumida De aquí de un lado Está como a punto de De enterrarse Algunas tumbas son Están como Como esta Que nada más tienen un montón de tierra arriba Y otras ya estaban partidas Por la Yo creo que por el tiempo que llevan aquí Ya están demasiado Pues viejitas Estas tumbas Por ejemplo Estas miren como tiene la hierba ahí arriba Ya ni siquiera se alcanza a ver El grabado que tenía Y esta otra Pues ya está por dentro de la tierra También otro dato interesante Es que comentan Que por las tardes En la parte de arriba Porque este panteón Es demasiado grande Ahorita no se alcanza a ver por la cámara Pero está Muy 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 grande Incluso varias personas comentan Que por las tardes Se puede ver la silueta De una mujer Que camina entre las tumbas Por la parte de arriba Ahorita no podemos grabar tanto Porque está el mantenimiento del panteón Hay muchos trabajadores Y pues hay mucho ruido Y pues estamos cuidando De que El video sea Y se escuche De manera buena Para que ustedes tengan Un mejor contenido Pero miren por ejemplo Esta tumba Ya tiene nopalitos de arriba Creo que hasta aquí Les vamos a dejar Este pequeño video de hoy Un pequeño recorrido Por el panteón de Herrero Algo importante Si este video Llega a Nada más 100 likes Y a mil reproducciones Hacemos un nuevo video Un nuevo recorrido En este cementerio Pero por la noche Así que Antes de terminar Este video No olviden dejar su like Un comentario Y suscribirse aquí abajo Para que mi contenido Siga llegando a más Y más personas Y si quieren ver Un nuevo recorrido En este cementerio Por la noche No olviden Que hay que reproducir Este video Mil veces Y tener 100 likes Para Que podamos hacerlo Pueden compartirlo Con todos sus amigos Para que lleguemos Más rápido a esa meta Yo soy Omar González Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!